La primera lectura de una pieza de teatro, la vida entre bastidores, el silencio antes de subir al escenario. El fotógrafo Jean-Louis Fernández fijó en el celuloide esos momentos que no ve el público de la prestigiosa comédie francesa. La compañía fundada por Molière hace 400 años es la protagonista de esta serie en blanco y negro, donde conviven el pasado y el presente del teatro. Lo que me gusta fotografiar es el proceso de creación. Y se abandona la pieza antes de subir al escenario. Los actores y actrices de la comédie francesa, sus miradas y cuerpos plasmados en fotografía, o el edificio histórico en París en el que el teatro es rey. Esta serie de Jean-Louis Fernández incluye una imagen de la compañía de hoy y los actores del pasado. Cada teatro tiene una sala donde los actores se reúnen antes de entrar en escena. En la comédie francesa, esa sala se encuentra en el primer piso. Es una pieza emblemática que forma parte de la historia de la compañía. Está decorada con dos cuadros gigantes, una chimenea, hay sillones y un retrato de Molière. Parece un salón del Palacio de Versalles. La primera vez que fui a hacer fotos, la compañía interpretaba La Muerte de Danton, que es una pieza de época. Tomé la foto allí y después me enteré que en los cuadros de la sala están pintados los primeros actores de la comédie francesa. O sea, que en la misma foto está el presente y el pasado de la compañía. En una pieza histórica y con los ancestros que están pintados.